Los legendarios Señorita, son las ligas mayores Osuna, W.M. Llegó el fin de semana Ella ya se arregló el pelo Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y para hacer maldades ya está preparada Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Calladito la rosa Todo silencioso, ella le gusta suave Pero misterioso, tu cuerpo sudando Asombroso Yo la veo bailando y me pongo rápido y furioso Un 747 La baby sí que le mete, ella es la potra Ok, yo soy su jinete A mí lo más que me gusta de ti es tu piquete Mami, métele duro para que te respeten Pegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tu sabes como es, esto es perreo del duro Pegarte a lo oscuro, tú sabes como es, esto es perreo del duro Y lo hacemos callao, callao Callao, como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Hacemos callao, como siempre te da Hacemos callao, tu cuerpo me tiene enviciado Calladito así nadie se compromete Él le mete el tempo duro que le mete No tiene que darle explicaciones Solas pa' sus misiones Me busca cuando quiere que la apriete Cada vez que yo me le pido Siente el truque y quiere verte Y va aquí y le mete quiere Hasta abajo en la amanecer Mándale para darle duro, bailar con sal y beber Se prende la calle el negro, dobleo Willander Ya quiero verte Juegarte a la pared, llevarte a lo oscuro Tu sabes como es, esto es perreo del duro Llevo el fin de semana Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía Hasta la madrugada Hasta la madrugada El cuerpo lo sabe para hacer maldades Ya está preparada Se va conmigo y no dice nada Baby Y lo hacemos callao' 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 como siempre te da' Lo hacemos callao' 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 tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao' 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 como siempre te da' Y lo hacemos callao' 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 callao ¡Gracias!